Tardes de verano, escribiendo música con mi hermano Paciencia temporal, palabra habitual que me desarma Solo segundos de calma, paz para mi alma Bregonero de reggae rap line, TIC Record Studios Hoy me fui corriendo muy deprisa Alcanzar el tiempo con magia que hechiza Acompañado de la vida Un cruel espero, un cruel apunte y una página perdida Hoy me fui corriendo muy deprisa Alcanzar el tiempo con magia que hechiza Acompañado de la vida Un cruel espero, un cruel apunte y una página perdida Buscando entre cartas olvidadas Una pizca de sentimiento que hace rato no encontraba Al pasado pisado, mis fantasmas no he encontrado De frente me he topado, la querella no ha logrado Por fea Mientras problemas suben la marea Voy surfeando sin caer en la odisea Y aunque me toque bailar con la más fea No se marea, no se marea Podría decir lo que siento Hoy mi espíritu cabalga junto al viento Energía que me eleva con un leve movimiento Les juro que hoy no les miento Podría decir lo que siento Hoy mi espíritu cabalga junto al viento Energía que me eleva con un leve movimiento Les juro que hoy no les miento Hoy me fui corriendo muy deprisa Alcanzar el tiempo con magia que hechiza Acompañado de la vida Un cruel espero